...mo...de...re. ¿Qué te parece? No está mal, pero te podías ver comprar un cerdito, como todo el mundo, ¿no? Joder, tío, que no soy un crío. Hombre, no se ha alejado tanto, don Luis. En vez de comprarse un cerdito, pues se ha comprado una cerdita. Menos coñas, que es una diosa a la fertilidad. Tú le metes pelas y se reproducen. Y si no, prueba, anda, mételo un talego. A ver, ¿cuánto tiene hasta ahora? Unas veinte mil. Sí. O mira. Ya tiene veintiuna, colega. Gracias, tío, te has portado. Cuando tenga la moto te dejaré una vuelta. Vale. ¿Ah, sí? ¿Y para qué quieres tú una moto, si ni siquiera tienes la edad para conducir? Pues digo yo que para cuando tenga las pelas tendré la edad para conducirla. Y déjamela ya en paz, porque me la vas a desgastar. Oye, de verdad, estate quieto con el plumberito. No hay que ir a conducirla en esta casa. Si viene a pedirle, atenderemos en el despacho, ¿eh? ¿Qué pasa? No me voy a poner el cazo, me voy a hablar con el Luis. ¡Rufo! ¡Pero sí es Rufo! ¡Qué pasa, tío! ¡Cuánto tiempo, chaval! ¡Qué alegría! ¡Eh, chicos! ¡Este es Rufo, mi sobrino! ¿Rufo? ¿El canguro de parla? El mismo. Es que le he hablado mucho de ti, ¿sabes? Sí, y que lo he visto yo en la tele. Este es Rufo, el canguro de parla. ¡El campeón! ¿No lo conoces? No. No es que yo de fútbol no... Es boxeo, Angelito, boxeo. Ah. ¿Y qué hacías en boxeo? ¿Querías cinturón negro? Eso. Eso es judo, hijo. Estuve a punto de ser campeón de España. ¿A que sí? ¿Cómo? ¿A puntito? El nombre se lo puse yo, el canguro de parla. ¿A qué mola? Un montón. Le va a que ni pintao. Bueno, bueno, eso era antes, cuando se daba ahora el canguro ni la bolsa. ¿Pero qué dices? Un campeón siempre es un campeón. El que estuvo, retuvo. Ven, ven y verás. Perdón, ¿eh? Ya vas a ver. ¿Ves? ¿Cómo no he perdido la onda? Coño, un saco. Eres un saco. Has perdido la afición, a pesar de ser cureta. Por supuesto. ¿Y tú qué? ¿Sigues entrenando? Eso se terminó, Tito. ¿Cómo que se terminó? Si eres la derecha más rápida del oeste de Manzanares. Bueno, ¿qué? ¿Te quedas a cenar? Ya dormís y te enrollas. Es que me están pintando la casa y hay un olor que nadie que empare, macho. Bueno, Álvaro, ¿te quedas con nosotros? Gracias, Tito. ¿Tu colega? ¿Nos hemos quedado? ¿Quién, Ángel? Bueno, le va a encantar. ¿Vale? ¿Vale? Madre mía. Qué asco. Espero que la próxima vez lo limpies tú, ¿eh? Espero que no haya próxima vez. Pero un beso, amor, no se lo doy a cualquiera. Vaya, por Dios. ¿Será posible? Espere. Espere, espere, que le ayudo. Hola, Ángel, soy una mala, hombre. No se ha podido casar. Vamos a ver, pues que hay que quitarse las prendas una por una. ¿Eh? A ver. Ah, la peballera. ¿Qué tal? Mal. ¿Mal por qué? Ese sobrino es suyo, el boxeador. Cuando se va a ir de la casa, tiene unas costumbres muy primitivas. Ah, Rufo. Es que es joven todavía. ¿Ah, sí? No es cuestión de ser joven, padre Luis. Y yo también soy joven y míreme. Se irá dentro de unos días cuando la arreglen en la casa, hombre. Pues hay unas pensiones fantásticas en este barrio. Y estoy convencido con el del suyo también. Vamos, Ángel, que es familia, hombre. Mamá, está pasando por un mal momento. ¿No está la metida en algún lío? No. Es un buen chaval. Y era un gran deportista. Pero está pasando por una mala racha. Eso es todo. No. 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 Escucha, tío. Soy el Rufo. Dile al Roberto que me da el piro de Madrid. Dile que no se moleste en buscarme. Que ya le mandaré ahí la pasta cuando la tenga. Vale, colega. Estuvo a punto de ser campeón, ¿eh? Pero perdió aquel combate y se vino abajo. Dejó de entrenar, empezó a beber y... Ya, y aún no ha parado. Yo solía decirle que era la derecha más rápida del oeste del Manzanares. Pero a este paso va a ser la cirrosis más rápida de su barrio. Pero en fin, ahora que ha venido a casa quiere aprovechar y hablar con él. Pues le va a decir dos cosas. Una que se duche y otra que se cambie. Porque si vuelve a ponerse ese trapo que le sirve de camiseta y de chándal y de toalla, estamos en las mismas. Se cambiará, se cambiará. Si ha ido a su casa por ropa. Ahí está. Vamos. Pero, espera. Síguele. Si quieres jugar al escondite, vamos a jugar todos. ¿Qué te parece el besuguito? ¿A qué es una tentación? Es un pecado, que es peor. Reconozco que tiene una habilidad que me tiene gratamente sorprendido, Padre Luis. Cocina usted como lo sabe. ¿Todavía no está? Falta un pelín. Es que no se puede... Es que no se puede... Míralo. Ahí lo tienes. Ya era hora. Míralo, lo tuyo es muy fuerte. Si se ducha, ¿por qué se ducha? Si no se ducha, ¿por qué no se ducha? Cuidado que le chinche, ¿eh? Voy a ver si lo he dejado todo en orden. ¿Qué pasa ahora? Esto no me pasaba a mí antes, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido? Mire, 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 mire. ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Agua? Pues claro. Agua. Las huellas. Ha salido sin secarse del baño. Pero bueno, ¿y por eso gritas? Esta vez voy a pasar yo la fregona, pero esto se acabó. Como se me pase el besugo. ¡Oh! Señor, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto es un hotel de cinco estrellas? Además, ¿quieres cambiarte? Uno se va a la habitación de su tío. ¿Qué diablos pasa ahora? Pues que se ha puesto mi batín. Escucheme, ¿qué le pasa? Pues que es de seda, ¿sabes? Es de seda. Joder, te... Yo prefiero lo de guata, pero para un rato me vale. Bueno, a ver qué más te da. No te lo va a romper. Vaya, lo que faltaba. ¿Quién será ahora? Escuché con atención, muchacho. Si vas a estar en esta casa como nuestro invitado, hay ciertas cosas que deben de quedar muy claras. Hola. Buenos días. Queremos hablar con Rufo, Martínez. ¿Con Rufo? Sí, pasen. Porque lo tuyo. Lo tuyo es tuyo. Y lo mío es mío. Sí, somos amigos. ¡Shh! Calla. ¿Qué? Rufo, te llaman. Diles que no estoy. ¿Cómo? Que no estoy, colega. Enróllate. ¡Rufo! Rufo no está. ¿Cómo que no está? Que no está. Que se ha ido. No lo hemos visto salir. Ya, ya. Es que se ha ido por la... por la ventana. Por la ventana. Sí, sí. Ya le dije esto y que a este chico no funcionaba muy bien. Ha abierto la ventana y se ha ido. No te creemos una palabra. Gracioso. Vamos a echar un vistazo. Hombre, ¿de ustedes quiénes son? ¿Te quitas o...? ¿O te quito? No, no, no. Ustedes no... Vártan, ya hay... Oiga, ¿con qué derecho hacen ustedes? Con ustedes no van a hablar. Solo queremos hablar con Rufo. Sí, ya les dije que no había nadie. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Ángel! ¡Llama a la policía! ¡Déjese ahora, leche! Y por eso te refugiaste en esta casa, ¿no? ¡Me tenían pillado, colegas! Bueno, 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 vamos por partes. Lo primero que hay que hacer es hablar con tu acreedor antes de que nos vuelva a echar los perros. ¿Cómo se llama? Roberto Ventura. Pero no vais a conseguir nada. Es un hijo de perra. Bueno, bueno, tú déjame a mí. Luego hablaremos tú y yo. Lo primero que hay que hacer es hablar con ese besugo. ¡El besugo! Señor Ventura. ¿Don Roberto Ventura? Pase y siéntese. Hola. ¿Qué, algún accidente? El tráfico está imposible. Tengo entendido que es usted familia de Rufo Martínez. Bueno, es hijo de una prima, ¿sabe? Y tuve la desgracia que cuando vino su madre a... Vale, no me cuentes su vida. ¿Trae el dinero? No. ¿No? No. Y me hubiera gustado, ¿sabe? Pero es que no lo tengo. Ya. Entonces, ¿a qué ha venido? ¿A confesarme? No. A pedirle un aplazamiento. ¡Lárguese! Ya hubo demasiados aplazamientos. Espere, espere. Hablando se entiende la gente, ¿sabe? Usted puede partirle la cara al chico, pero no conseguiría nada. Antes estaba solo, ahora me tiene a mí. Y yo respondo por él. ¿Responde personalmente por él? Hombre, claro. Yo estoy en la parroquia, no comprenderá que voy a salir corriendo con los dos millones, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. ¿Tres? No. ¿Dos? Semana. ¿Una semana? Pero eso es imposible, hombre. Deme... Deme tres semanas, al menos. Dos semanas. Ni un día más. Saben, dice que Dios aprieta, pero no ahoga. Debería usted tomar buena nota de eso. Y dígame, ¿cómo va a conseguir el dinero? ¿Haciendo una colecta? No, no lo voy a conseguir yo. Lo va a conseguir Rufo. Y de la única forma que sabe. Boxeando. ¿Boxeando? ¿Piensa resucitar al canguro de Parla? Está usted loco. Ese chico ya solo pelea en los bares. Y es mi dinero lo que está en juego. ¿Eh? Y mi palabra. Padre, hablo en serio. Sería muy incómodo decir misa escayolado. Que no, volver a boxear yo. No sabes lo que dices, Tito. Tú estás grillado. Pero tú no querías triunfar. Ser un campeón. ¿Dónde están todas tus ilusiones? Fumo. Eso se acabó, Tito. Ahora no podría ganarle ni este saco. Fumo cantidad, bebo como una esponja. Vamos, que estoy pasado de rosca. Pues eso se acabó. A partir de ahora, régimen, entrenamiento y vida sana. Corta ya, Tito. ¿Tú estás de cachondeo? No, no, hablo muy en serio. He dado mi palabra y respondo por ti. No deberías haberte pringado. Pues lo he hecho. Así que el fumar, el beber y sobre todo lo del juego se acabó para siempre. ¿Pero contra quién voy a pelear, eh? ¿Contra quién? Yo sé lo que tengo que hacer. Tú lo que tienes que hacer es entrenarte bien. No sé. No sé, imposible, colega. No sé si voy a poder ponerme a torio en tan poco tiempo. Ya veremos. Eso déjalo de mi cuenta. ¿Dónde está la mejor derecha del oeste del Manzanares? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, muchacho. A ver ese gancho. A ver ese gancho. A ver ese gancho. ¿Ves cómo estás en forma, mamón? ¿Ves cómo estás en forma? Vamos, chicos, que esto es aire puro. ¿Aire puro? No puedo más, Tito. Es que lleva razón, tío. Podríamos descansar un rato. Este. Y eso que va en bici. Joder, ¿para qué te crees que quiero la moto? Yo ya no estoy para estos trotes. Vaya, para los elementos. No voy a ir ni para el equipo el inserso. Cuidado, tío. Ten cuidado, ¿eh? ¿Cuántas llevo? Pocas, pocas. Al llegar a 100, un descansito. Ojo, tío. Estoy cansado, solo de 20. Venga. A ver, a ver, a ver esas piernas, Lolo. Venga. Hombre, saca a la derecha. Apárate que estás en esteseado. Así. Venga, hombre, venga. Ahí, ahí, ahí. Las piernas, las piernas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí, a la derecha. A ver, a la derecha. Así, eso es. Dale, las piernas, vengan las piernas. Oye, ¿qué te pasa que la has roto? Hombre, Luis. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Aquí lo tienes. Y para hablar de negocios. No me digas que has decidido colgar la sotana para volver a coger los guantes. Casi, casi. Tengo una sorpresa para ti. Ey, el canguro de Parla está conmigo y ha vuelto a entrenar. Si has venido a hablar de eso, ya te puede largar. Ya, ya, ya sé que salisteis mal, pero tienes que verlo a tener una oportunidad, hombre. Ya le di una y me dejó tirado. Le monté una pelea. ¿Y sabes qué hizo tu querido sobrino? Llegó como una cuba. Ya, ya, pero eso se acabó. Tengo su palabra. Ah, ¿sí? ¿Y quién cree en la palabra del canguro de Parla? Está bien, si no crees en su palabra, queda al menos en la mía. Necesito que organizes una velada y que lo veas pelear. No cuentes conmigo, Luis. El canguro está acabado y yo no quiero saber nada de él. Y no creo que encuentres ningún promotor dispuesto a arriesgarse. Todo el mundo sabe de este negocio. Está bien, si no lo organizas tú, lo haré yo. Ah, bueno. Porque tengamos la suerte. Espera, espera. Tienes que hacerme un favor, hombre. Necesito un rival. ¿Un rival para el canguro? Sí, y la bolsa para el que gane. ¿Qué quieres? ¿Un paquete? No, no. Quiero un buen bolseador. El mejor que tengas. Si el canguro está acabado, ganará un dinero fácil, ¿no? A ver, ¿qué te parece este? ¡Tony! ¡Eh, Tony! Sube el ring. Tony Rivera. El mulato Rivera. ¿Lo conoces? No, no hace tiempo que no ha sido muy puesto. No sé, ya, ya. Ahora te dedicas a repartir hostias de otro tipo. Sí. Por cierto, cuando quieras puedes ir por la parroquia. No cerramos los festivos. ¡Cabronazos! ¡Cabronazos! Mira, hermano. Es dominicano. Muy bueno. Estoy intentando foguear un poco para conseguir combates serios. ¡Dale caña, Tony! ¡Como tú sabes! ¿Qué te parece esto? ¿Demasiado? No, no, no. Es perfecto. Para desgraciar a alguien. ¿Eh? ¿Ah? No, no, no. Que es el pugli que yo andaba buscando. Fuerte, corredoso... Ya, mi mujer. Para el mulato será un entrenamiento con pugli. Eso... Si encuentras un local donde organizar la pelea. Cosa que dure. Déjalo de mi cuenta. Un poquito más, ¿eh? Ya queda por 10 segundos, ¿eh? Aquí. Un combate de boxeo aquí. Tú estás loco. Ah, que eres estupendo. ¿Qué te parece? Pues que si me propusieras hacer un striptease, pues lo entendería. O un concurso de Mr. Tanga. Pero un combate de boxeo, Luis. Mucho mejor. Más interesante. Más viril. Más todo, mujer. Mira, ahí podríamos poner el rin. Y todo alrededor, sillas plegables. Yo me ocupo de todo. Tienes cada ocurrencia. Verás cómo viene todo el barrio. Nosotros nos quedaríamos con el dinero de las entradas y vosotras con el dinero de las consumiciones. Ya. Pero me parece que tú te olvidas de que esto es un club de alterne. Francamente. ¿Tú crees que aquí vendría la gente decente del barrio? Por una buena causa, sí. Que en este barrio sois todos iguales. Barro por fuera y oro por dentro. Se trata de ayudar a un buen chaval que ha tenido un tropiezo en la vida, ¿sabes? No solo de hacer un combate de boxeo, sino de que ese muchacho recupere la confianza de sus semejantes. Qué palabras más bonitas que dices, Luis. Qué sentimientos que tienes. Tendrías que dedicarte a hacer uno de esos programas de amor en la televisión. Tendrías el éxito asegurado. ¿Sí? Pues todo se andará. Todo se andará. Nos vemos. Hasta luego. Te sigo informando. Vale. 99 y 100. ¿Qué? Un descansito. No, no puedo dar otra vuelta, tipo. Venga. Uno. Puntos abajo. Es que no veas lo bestia que es el mulato ese. Es una mezcla entre Rambo y Schwarzenegger, tú. Tú no te preocupes. Esos tíos siempre tienen un punto ahí. Solo hay que enterarse de dónde está. Tú sigue que yo voy a ver quién es. Para las misiones. ¿Qué misiones? ¿Caradura? Jodito, para la misión que me he impuesto. Comprarme la moto antes del año 2000. Sí, pues a este paso te salen canas pedaleando. No te creas, ¿eh? Currando y con las propinas ya me he sacado una pasta. ¿Eh? Llevo 30.000 calas. Oh, quiero las pillaras. No, pero todavía faltan. Bueno, ¿qué? ¿Una limonita? ¿Yo? Estoy sin blanca. Me he gastado hasta el último duro en organizar el combate del canguro. Ya me lo ha dicho la Tere. Malo, malo, don Luis. Estoy echando cuenta y estamos apañados. ¿Cuántas personas pueden cabrar en la peineta? ¿Doscientas? Con suerte y apretaditos. Muy bien. Pues calcule usted que es bien sencillo. ¿Doscientas personas a dos mil pesetas? Cuatrocientas mil pesetas. ¿A cuatrocientas? No hacemos nada. No nos llega ni para los gastos. ¿Cómo no cobremos a tres mil? No, pero no, eso es una barbaridad. Esa pobre gente no tiene dinero. Podríamos hacer. ¿Apuestas? ¿Apuestas? Sí, sí, apuestas. Siempre se hacen. Se saca más pasta de las apuestas que de la bolsa. Y es completamente legal. Claro, apuestas. Si apostamos fuerte por Rufo, podremos sacar una pasta lanza. Sí, sí, puede ser legal, pero dudo mucho de que sea moral. Además, estamos descapitalizados. Eso sí, eso sí. Ese es el problema. ¿De dónde podríamos sacar algo de dinero? No, 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 no. Ni lo soñéis. Estas pelas son para mi moto y no las voy a dar para que las apostéis. Tienes razón. Además, treinta mil pesetas no es nada. Harían falta por lo menos cien mil. ¿Cien mil? Sí, cien mil. Pues te las pido a ti. A título personal, no al banco. Ya, ya, pero no sé. ¿Para apostarlas en un combate boxeo? Sí, sí, no hay riesgo, mujer. Ya, la gente cree que Rufo está acabado. Y todo el mundo apostará por el otro. Es un negocio rando. Sí, gana Rufo. Es que ganará. Te devolveré tu dinero. No me preocupa el dinero, Luis. Pero comprende que todo esto es un poco rarito. Ya me conoce. Mira, se me está ocurriendo una idea. A cambio del favor voy a hacer publicidad de tu banco. ¿Publicidad de mi banco? Sí, entre asalto y asalto, cuando sacan las chicas con el cartelito, en el body llevarán el alagrama de tu banco. No, 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 no. Gracias, pero no. Toma, yo te dejo las cien mil pesetas y tú me las devuelves cuando puedas. Pero déjate de publicidades. No era tan mala idea. Estas son mis cien mil. Las apuntas y me las guardas, ¿eh? Vale. Sí, es muy fácil. Solo tienes que apuntar por qué boxeador apuesta la gente y guardar el dinero en la caja. Uy, no te creas. Yo también entiendo de eso. ¿Qué te piensas? El otro día, sin ir más lejos, Luisa Esmeralda ganó diez millones de pesetas en el canódromo. ¿Diez millones? ¿Y quién es Luisa Esmeralda? Pues la amante de Jorge Fernando. La hija de Luisa María de la Libertad. Aunque ellos no lo saben, que es su hermana, no sé. No me lies con tus culebrones, Tere, que esto va en serio, ¿eh? Pues, mira, este. Y más en serio voy yo. ¿Qué te crees? ¿Que a mí no me gusta apostar a los caballos o qué? Muy bien, pues esto es igual. Tú como si fueran caballos, ¿vale? Mmm, entiendo. Toma. Date quieta. Toma, que vaya peste que voy a echar en el confesionario. De propina. Toma. Tenga, tenga, tenga cuidado. Tenga cuidado, Luis, no se va a hacer daño, ¿eh? Yo me voy a hacer daño. Oye, Luis, esto no puede ser. Lo pegas fuerte y no hacemos nada. ¿Que te voy a hacer daño, joder? ¡No te voy a hacer daño, leche! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, te voy a hacer daño! ¿Me lo has hecho tú? ¡Ah! Y casi me alegro. Y amigo, que estás en forma. Respira, 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 respira. Y Jesús cogió un látigo y arrojó a los mercaderes del templo a porrazo limpio. Porque muchas veces lo importante no es el cómo, sino el por qué. Y vosotros os preguntaréis, ¿no dijo él mismo si te golpean una mejilla o ofrece la otra? Pues claro que sí. Claro que a veces se puede devolver el guantazo, pero solo se trata del noble deporte de las doce cuerdas. ¿Y qué me decir de San Dimas, el buen ladrón? Un ladrón, un taur, sin duda un apostador. Y Jesucristo no rehuyó su compañía. Incluso le dijo, en verdad te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Por eso también yo os invito, lo mismo que San Dimas, a confiar en la misericordia de Dios Todopoderoso. O yo estoy mal de la cabeza, o lo que quiere don Luis es liarnos para que vayamos al boxeo y encima apostar. Ay, Jesús, Jesús. Si Pío no, no levantara la cabeza. Pero tened cuidado con el casco, que me lo ha dejado el fiti. Y a ver si me lo vais a apoyar. Sí, hombre, como no le doy un cabezazo. Vamos, a ver, a ver si lo han hecho. Vale, eso es, bien, bien. Vale, escúchame, escúchame, escúchame. Las barras del estilo. Abre esa derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he jodido las manos, la madre que lo parió el árbol. Ay, ya, hombre. ¿Te duele? ¿Te duele? A ver, que así me duele, si se me voy a estar al árbol. Pues estamos apañados. Mañana es el combate. Bueno, no pasa nada. Vamos al médico y lo llamaremos. No llamaremos nada. Yo me pego a sear con lo que sea. Ay, que por Dios. Pues si lo sé, no me agacho. Te voy a matar, ¿oíste? Va a ser mojito chévere con tus tripas. Te voy a pisar la cabeza. ¿Ok? Quítate el carámeno para hablar. Bocazas, que eres un bocazas. ¿Bocazas? Yo te voy a decir bocazas esta noche a ti. Esta noche me lo dirás allá arriba. Esta noche te lo voy a decir. Creo que no voy a llegar hasta esta noche. El comporte ese, el siguiente. El que no es capaz es que no le... Lo voy a matar. Esta noche no vas a ser capaz. Esta noche te es más bien. A ver, a ver, subas aquí, por favor. Ese diente que tienes me lo voy a poner de medalla. No me va a sudorar ni una salta. Aquí colgadito de medalla. Con mierda. Va a ser puré de papa con tus tripas. De un gancho que te voy a meter me lo quedo pa' mí el diente. ¿Seguro que sí? Sueña mucho con ello, ¿eh? Sueña mucho, ¿eh? Que te voy a comer vivo. Que te voy a comer vivo. Que te voy a comer vivo. Que haga falta, a la vez, por favor. Mira, ese habla como en los culebrones que a ti te ha gustado. Ay, sí. Está como para sacarlo de pobre. No me lo estropeéis mucho, que me gustaría hacerle un favor. Vale, sigue. Hola. Buenos días, don Luis. Buenos días. Y la compañía. Buenos días. ¿Es aquí donde se apuesta? Sí, sí, aquí es. Y me alegro que os hayáis decidido. Es una buena causa. Y tan buena. Como que con lo que gano me voy a comprar una máquina de salida de armazajes... ...para ponerme bien forrón chayos este año. ¿Sí? ¿Y por qué vais a apostar? Pues mire usted, don Luis. Nuestra intención era apostar por el suyo. Pero la verdad es que cuando hemos llegado... ...y me ha visto al Mornita y se queda usted por ahí, que está como un tren... ...pues hemos cambiado de idea. La verdad es que me lo he llevado yo a mi carnicería... ...hacía filetitos finos para obsequiar a mis mejores clientes, don Luis. No le parece mal la idea, ¿verdad Luis? No, no, al contrario, si cuantos más apuesten, pero el otro más gana el mío. ¿Cómo van las apuestas, Té? Pues la verdad es que hay una pasta en juego. Hasta la gente decente ha apostado cantidad. Y por ahora vamos fifty-fifty, que decimos en mi pueblo. Sí, ¿de qué pueblo eres tú, Oklahoma? Padre Luis, tendría un momentito, por favor. Sí, discúrpenme. Bueno, a ver, entonces usted... El de Nero este es un animal. ¿Qué? El chico de la piel tostada. Ah. Bueno, es que no para de decir barbaridades. Son bravatas, son mentiras, bravatas. Lo hacen todos los boxeadores antes del combate. Es mentira, es una guerra psicológica. Ya, pues lo de esta noche aquí va a ser una guerra nuclear. No deberíamos de consentirlo, le va a romper todos los dientes. Tranquilo, todo está como Dios manda. Anda, vete para allá. Bueno, ¿qué? ¿Han apostado ya? No lo compres arriba. Gancho. Oye, 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 Rufo, tú estás bien. Bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Si te estamos viendo la cara, hombre. Te duele, pero bien. Pues si te duele, no está bien, está mal. Tranquilo, hombre. La derecha es la mano buena, pero aún tengo la otra. La otra no, hombre, si solo faltaría que solo tuviese una mano. Don Luis esto hay que pararlo como sea, hay que suspenderlo, aplazarlo, lo que sea. No, ya no hay tiempo. Y el amigo Ventura no creo que esté por la labor. Oye, para, 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 Rufo. ¿Tú estás dispuesto a intentarlo a pesar de todo? Claro que sí, Tito. Estoy cojonudo. Venga, adelante. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos las piernas. Vamos, juego de cintura. Vámonos. Vamos, gancho derecha. Gancho. Otro gancho más. Vamos arriba. Venga, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos, vamos arriba. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Qué pasa? Joder, se está callando el ambiente, ¿eh? Sí, pero tú olvídate, ¿eh? Escucha, escucha. Tal como tienes la mano no tienes que pelear con el caos, tienes que pelear con la cabeza, ¿sabes? Cansar desde el principio. Escúchame. Quítale el aire, Jalio. Vale, vale. Vale, vuélvete. Y tranquilo, en el rincón estaremos Ángel y yo, ¿eh? Chicles, pipas, caramelos. Y yo, ¿dónde me siento? ¡Ernestito! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué, quieres sentarte en un buen sitio? Sí, sí, sí. ¡Ven pa' acá! ¡Ponme cerca! ¡Que se vuela bien la sangre! No te preocupes, que te voy a llevar a un sitio que lo vas a ver divinamente. A la derecha, a la derecha. Venga, ahí. Toti, eso. ¿Por aquí? Ahí, venga. Ahí. ¿Dónde? Ahora, ahí delante de tú. Venga. ¿Allí? Ahí, siéntate. Ahí. Ya verás como desde aquí lo ves divinamente. Muy bien. ¡Eh, Ernesto! ¿Qué tal suele desde ahí? Estupendamente, cabronazo. ¿Y tú? ¿Qué tal me oyes? ¡Ah, muy bien! ¡Ay, qué emoción! Faltará mucho. Faltará mucho. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Y aquí ponen todo? ¡Uy, que antiguo con el nodo! ¡Cacuro! 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 ¡Adiós! 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 Esto, perdón, perdón, ¿qué quiere? Sí, a ver, un momentito. Sí, dígame. Sí, mire, estaba yo pensando... Bueno, el padre Luis y yo estábamos pensando en cambiar la apuesta. Queremos apostar ahora por Tony Rivera. ¿Por el mulato? Sí. ¿Y eso? Bueno, es que, mire, claro, esto lo hacemos por el chico para que gane algo de dinero. Por Rufo. Ya. Y así, pues, si pierde el combate, por lo menos gana las apuestas. ¡Buah! Pero va a ganar, ¿no? No te creas que está tan seguro. No, no, no. ¿Y eso? Bueno, pues porque se ha lesionado toda la mano. La derecha. ¡Joder! ¡Vaya putada! Ya, ya, ya. ¿Y entonces ahora qué? Pues me cambia la apuesta de... Si usted quiere que yo le tache de aquí... Eso. Y lo ponga en el mulato. Exactamente, exactamente. ¡Vaya, vaya! Oiga, y usted... Gracias, sí. A usted, padre. ¡Vaya! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Que el canguro... ¿Eh? Se ve que está lesionado y los curas están empezando a cambiar las apuestas. ¿Qué dices? Y yo voy a empezar a hacer lo mismo con las mías. ¿Pero qué pasa, tía? Nos han jorobao, ¿no? Pues yo también, ¿eh? Oye, guapa, perdona que te interrumpa, pero ¿me puedes explicar qué pasa aquí con el curita este? ¿Qué pasa? ¿Que no estabas al loro o qué? Es que no podía oírte, pero ¿te lo puedo contar o no? Pues mira, muy sencillo, hijo mío. El canguro se ha chungao... ¡Calla, coño! Se ha chungao la mano. ¿Te ha hecho polvo? No me jodas. Y jodiendo, pero lo más crudo no es eso, es que para colmo de Inri, los curitas apuestan por el mulato. Ah, sí, oye, pues yo también quiero cambiar mi apuesta, a ver qué va a pasar aquí. Y yo, no se ha jodido. ¡Y yo! ¡Un momento! Pero como va por orden... A la porra. ¡A la porra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! Buenas noches señoras y señores. Bienvenidos al combate a doce asaltos del peso Super Pluma A mi derecha con calzón granate, Tony Rivera A mi izquierda con calzón rojo, Rufo Marretine Árbitro del combate, señor Fernando Romerales Me he tirado con la cabeza, me he tirado con la cabeza, me he tirado con la cabeza limpia y me he tirado con el mejor de vosotros No lo tumbes enseguida, hay que darle distracción a la parroquia Juega con él un par de saltos y tirarlo en el tercero, ¿vale? Vale, vamos por esto Tú tranquilo, déjale a que se canse, que se mueva él, ¿vale? Además no te preocupes, yo lo que he traído por si tenemos que hacerte alguna cura de urgencia ¿Qué cura de urgencia? Eso es lo que somos tú y yo, cura de urgencia Vamos a ganar, ¿eh? Entendido, vamos a ganar ¿Escuchas? ¿Cómo queda? Que sí, 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 vamos, o sea, que gane el mejor Deportividad, juego limpio, ¿eh? Eso es lo más importante Segundos, fuera Bravo, 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 bravo ¡Bravo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Venga, Tere, por favor, déjame! ¡Vámonos! 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 ¡Saca de izquierda, Rufo! ¡Saca de izquierda! Además, ¿por quién quieres apostar? Pues por el canguro. Pues vas a pringar todos tus ahorros. Dice el curita que el canguro está que no se tiene de pie. ¿Sí? Me fastidies, tío. ¿Eso nos ha dicho? Pues lo sé. ¡Pasa atrás! Ángeles, 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 si ya es mayorcito, ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chique, chiquitas, caramelo! ¡Gracias! ¿Qué tal la mano? ¿Aguantas? Bien. Oye, que si le doy abandonamos, ¿eh? Bastante hecho ya. Venga, vámonos al cenizo, ¿eh? Ahora, mulato, venga. Túmbalo. Y vámonos a casa. ¡Segundos! ¡Bueno! ¡Vamos, al culo, vete ahí! ¡Vamos, dale, dale, corre! ¡Túbete ese ojo! Uno... Salud, ¿estás bien? Pues venga, arriba, que no pasa nada. Venga, arriba. Deje de que descanse, pobrecito. Venga, tú sigues rezando. Un puo, vamos arriba. Vamos arriba. ¡Seis! ¡Va! ¡Siete! ¡Fuera! 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 ¡Bien, Lujo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¿Qué quieres? ¿Tenemos la toalla? ¿Ahora que está ganando? ¿Qué estás loco? ¡Dale caña, mulato! ¡Dio abuelo, que me voy a quedar sin la vacía de dar mensajes, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cómo pegan! ¡Yo no entiendo! ¡Oiga, aquí se ve desde medio, que no veo nada! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Bien, Rufo! ¡Bien! ¡Cancho! ¡Cancho! ¡Ay! ¡Está un pecador de conmigo! ¡Está un pecado de conmigo! ¡Para Luis! ¡Estamos regalando por puntos, Angelito! ¡Estamos regalando por puntos! ¡Bien, Rufo! A ver Luis, que es muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo no rezo para que gane Rufo, yo rezo para que pierda. ¿Qué dices? Que apostó por el mulato. ¿Qué están diciendo? Que sí, que cambió la opuesta, que apostó por el mulato. ¿Te has hecho qué? Es que bueno que con el dedo roto yo pensaba que... ¡Ya soy un motor, un motor! ¡No! 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 ¡Campana! 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 Don Luis, no podríamos abandonar por lo del dedo. ¿Puedo ganarle, Tito? ¿Puedo ganarle? Tal vez deberías darle un respiro, ¿eh? ¡No jodas! ¿Para que estoy bien? ¿Tú crees que puede ganar? Lo importante es ganar en el combate, ¿te enteras? ¿Quién va a ganarle? Es que recuperes tu dignidad. Tú vas a ser el de antes. Tu orgullo y tu dignidad. ¿Comprendes? Tu orgullo y tu dignidad. Voy a ganarle. ¿Puedes ganarlo? Voy a ganarle. ¡Gánale, coño! ¡Gánale! 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 ¡Ganale! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Amanso! ¡Nueves! ¡Gracias! Han sido ciento noventa y siete entradas a dos mil pesetas, ha sido un total de trescientas noventa y cuatro mil. Estamos apañados. ¿Tú crees que convenceremos a ese canalla para que acepte un pago a plazos? Yo qué sé. Lo tiene muy mala leche, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo por el campeón! ¡Mienhorabuena, señores! Bueno, ahora discúlpeme, pero... ¿Qué hay de nuestro pequeño negocio, eh? Bueno, de eso estábamos hablando. Hemos echado cuentas y... ¿Y? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, bien. Llenazo, ya lo ha visto. No cabía un alfiler. Lo que pasa es que este es un barrio pobre, ¿sabe? Y ha habido que poner precios populares. ¿O sea? O sea, trescientas noventa y cuatro mil pesetas. No creerán que iba a conformarme con esa ridícula suma. Bueno, como primer pago, naturalmente, podríamos seguir hablando, el muchacho. Ya hemos hablado bastante. Ahora toca actuar. Joder, Luis Tronco, qué pasada. Espera, espera, que estamos hablando con estos señores. Es que he ganado una pasta las apuestas. ¿Eh? He apostado las treinta mil caras por el canguro, y como la Tere me ha dicho que se cobran a veinte a uno, pues ya ves, tengo seiscientas mil pelas. Venga, Luis, no te preocupes, Tronco, que yo te las presto. Creo que las necesitas. Pero prestadas. ¿Ha oído? Sí, he oído. Y voy a terminar llorando de emoción. Bueno, ya nos vamos acercando. Ya casi tenemos un millón. Pero, ¿y el otro? El otro lo pongo yo. ¿Tú? Sí, yo. En concepto de adelanto sobre nuestro contrato. Al fin. Voy a hacer de ti un campeón. Bueno, pues... Ya tiene su dinero. Ángel. ¿Qué te ha pasado? La gente. Que tiene muy mal perder. Ay, señor, señor. Ay, señor, señor. Qué paciencia hay que tener. Ay, señor, señor. No me tientes, no me tientes. Un milagro, por favor. Lo haces tú o lo hago yo. Ay, señor, señor. Ay, señor, señor. Solo me acuerdo de ti. Ay, señor, señor. Cuando veo el cielo. Dame fuerzas, por favor. Y que pase este marrón. Ay, señor, señor. Ay, señor, señor. Este mundo está al revés. Ay, señor, señor. Yo solía decirle que era la derecha más rápida del oeste del Manzanares. Pero a este paso va a ser la cirrosis más rápida de su barrio. Pero, en fin, ahora que ha venido a casa quiero aprovechar y hablar con él. Pues le va a decir dos cosas. Una que se duche y otra que se cambie. Porque si vuelve a ponerse ese trapo que le sirve de camiseta y de chándal y de toalla, estamos en las mismas. Se cambiará, se cambiará. Si ha ido a su casa por ropa. Ahí está. Vamos. Pero, espera. Síguele. Si quieres jugar al escondite, vamos a jugar todos. ¿Qué te parece el besuguito? ¿A qué es una tentación? Es un pecado, que es peor. Reconozco que tiene una habilidad que me tiene gratamente sorprendido, padre Luis. Cocina usted como lo sabe. ¿Todavía no está? Falta un pelín. Es que no se puede... Es que no se puede... Estarte quieto, que aún no está. Pues tengo un hambre que me muero. Me falta un poco, además hay que esperar a Rufo. Míralo. Ahí lo tienes. Ya era hora. Oye, lo tuyo es muy fuerte. Si se ducha, ¿por qué se ducha? Si no se ducha, ¿por qué no se ducha? Cuidado que deschinche, ¿eh? Voy a ver si lo he dejado todo en orden. ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? Esto no me pasaba a mí antes, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido? Mire, 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 mire. ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Agua? Pues claro. Agua. Las huellas. Ha salido sin secarse del baño. Pero bueno, ¿y por eso gritas? Esta vez voy a pasar yo la fregona, pero esto se acabó. Como se me pase el besugo. ¡Oh! Señor, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto es un hotel de cinco estrellas? Además, ¿quieres cambiarte? Uno se va a la habitación de su tío. ¿Qué diablos pasa ahora? Pues que se ha puesto mi batín. ¿Escúenme? ¿Cándale? ¿Qué diablos pasa ahora? Sí, y tíralo en el tercero, ¿vale? Vale, vamos por esto. Tú tranquilo, déjale a que se canse, ¿eh? Que se mueva él, ¿vale? Además no te preocupes, yo lo que he traído por si tenemos que hacerte alguna cura de urgencia. ¿Qué cura de urgencia? Es lo que somos tú y yo, cura de urgencia. Vamos a ganar, ¿eh? Entendido, vamos a ganar. ¿Escuchas? ¿Cómo queda? Que sí, 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 vamos, o sea, que gane el mejor. Deportividad, juego limpio, ¿eh? Eso es lo más importante. Segundos, fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! 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 Venga, Tere, por favor, déjame. Si es que ya ha empezado. Además, tú eres menor de edad. Es que tengo todos mis ahorros. Y además, es para una buena causa. Para tu moto. A mí me vas a engañar. ¡Venga! ¡Saca de izquierda, Rufo! ¡Saca de izquierda! Además, ¿por quién quieres apostar? Por el canguro. Pues vas a pringar todos tus ahorros. Dice el curita que... ...que sea moral. Además, estamos descapitalizados. Eso sí, eso sí. Ese es el problema. ¿De dónde podríamos sacar algo de dinero? No, 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 no. Ni lo soñéis. Estas pelas son para mi moto y no las voy a dar para que las apostéis. Tienes razón. Además, 30.000 pesetas no es nada. Harían falta, por lo menos, 100.000. ¿100.000? Sí, 100.000. O te las pido a ti. A título personal, no al banco. Ya, ya, pero no sé. ¿Para apostarlas en un combate boxeo? Sí, sí, no hay riesgo, mujer. Ya. La gente cree que Rufo está acabado y todo el mundo apostará por el otro. Es un negocio redondo. Sí, gana Rufo. Es que ganará. Te devolveré tu dinero. No me preocupa el dinero, Luis. Pero comprende que todo esto es un poco rarito. Ya me conoces. Mira, se me está ocurriendo una idea. A cambio del favor voy a hacer publicidad de tu banco. ¿Publicidad de mi banco? Sí. Entre asalto y asalto, cuando sacan las chicas con el cartelito, en el body llevarán el anagrama de tu banco. No, 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 no. Gracias, pero no. Toma. Yo te dejo las 100.000 pesetas y tú me las devuelves cuando puedas. Pero déjate de publicidades. No era tan mala idea. Estas son mis 100.000. Las apuntas y me las guardas, ¿eh? Vale. Si es muy fácil. Solo tienes que apuntar porque boxeadora apuesta a la gente guardar el dinero en la caja. Uy, no te creas. Yo también entiendo de eso. ¿Qué te piensas? El otro día, sin ir más lejos, Luisa Esmeralda ganó 10 millones de pesetas en el canódromo. ¿10 millones? ¿Y quién es Luisa Esmeralda? Pues la amante de Jorge Fernando. La hija de Luisa María de la Libertad. Aunque ellos no lo saben, que es su hermana, no sé. No me lies con tus culebrones, Tere, que esto va en serio, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira este! Y más en serio voy yo. ¿Qué te crees? ¿Que a mí no me gusta apostar a los caballos o qué? Muy bien, pues esto es igual. Tú como si fueran caballos, ¿vale? Mmm... Entiendo. Toma. Estate quieta, hombre. Anda, que vaya peste que voy a echar en el confesionario. ¡De propina! ¡Toma! ¡Ay! Tenga, tenga, tenga cuidado. Tenga cuidado, Luis. No se va a hacer daño, ¿eh? Yo me voy a hacer daño. Oye, Lufo, esto no puede ser. Lo pegas fuerte y no hacemos nada. ¿Que te voy a hacer daño, joder? ¡No me voy a hacer daño, leche! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ah! 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 Y Jesús cogió un látigo y arrojó a los mercaderes del templo a porrazo limpio. Porque muchas veces lo importante no es el cómo, sino el porqué. Y vosotros os preguntaréis, ¿no dijo él mismo si te... ¡Ah! 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 Vamos a ganar! ¿Escuchas? ¡Ah! ¿Cómo queda? Que sí, sí, sí. Vamos, o sea, que gane el mejor. Deportividad, juego limpio, ¿eh? Eso es lo más importante. Segundos fuera. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera de ahí ¡No, no, no! ¿Para que acepte un pago a plazos? Yo qué sé, lo tiene muy mala leche, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo por el campeón! ¡Mienhorabuena, señores! Bueno, ahora discúlpeme, pero... ¿Qué hay de nuestro pequeño negocio, eh? Bueno, de eso estábamos hablando. Hemos echado cuentas y... ¿Y? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, bien. Llenazo, ya lo ha visto. No cabía un alfiler. A ver, lo que pasa es que este es un barrio pobre, ¿sabe? Y ha habido que poner precios populares. ¿O sea? O sea, 394.000 pesetas. No creerán que iba a conformarme con esa ridícula suma. Bueno, como primer pago, naturalmente, podríamos seguir hablando, el muchacho. Ya hemos hablado bastante. Ahora toca actuar. Juan Luis Tronco, ¡qué pasada! Espera, espera, que estamos hablando con estos señores. Es que he ganado una pasta a las apuestas. ¿Eh? He apostado las 30.000 caras por el canguro y como la Tere me ha dicho que se cobran a 20 a 1, pues ya ves, tengo 600.000 pelas. Venga, Luis, no te preocupes, Tronco, que yo te las presto. Creo que las necesitas. Pero prestadas. ¿Ha oído? Sí, he oído. Y voy a terminar llorando de emoción. Bueno, ya nos vamos acercando. Ya casi tenemos un millón. Pero, ¿y el otro? El otro lo pongo yo. ¿Tú? Sí, yo. En concepto de adelanto sobre nuestro contrato. Al fin. Voy a hacer de ti un campeón. Bueno, pues... Ya tiene su dinero. Ángel. ¿Qué te ha pasado? La gente. Que tiene muy mal perder. ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Ay, señor, señor! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Camilo! ¿Qué tal la mano? ¿Aguantas? Bien. Oye, que si le doy abandonamos, ¿eh? Bastante ha hecho ya. Venga, menos el cenizo, ¿eh? Ahora, mulato, venga. Túmbalo. Ok. Y vámonos a casa. Sí. Segundos, bueno. Vamos, ¡alguro, vete ahí! Vamos, dale a darle a vosotros. ¡Vamos, dale a vosotros! 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 ¡Uno! ¿Qué pasáis? ¿Estás bien? ¡Venga, arriba, que no pasa nada! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, tú sigue rezando! ¡Venga, tú sigue rezando! ¡Vamos, prufe! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Bien, Lujo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué eres? ¿Tenemos la toalla? ¿Ahora que está ganando? ¿Qué estás loco? ¡Bien! ¡Dale caña, mulato! ¡Dio bueno, que me voy a quedar sin haber creado el mensaje! ¡Hombre! ¡Pero cómo pega! Dice el curita que el canguro está que no se tiene de pie. ¿Sí? Me fastidies, tío. ¿Eso nos ha dicho? Pues no sé. ¡Paso atrás! Ángeles, 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 si ya es mayorcito, ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¿Qué tal la mano? ¿Aguantas? Bien. Oye, que si le duele abandonamos, ¿eh? Bastante ha hecho ya. Venga, menos el cenizo. Ahora, mulato, venga. Túmbalo. Ok. Vámonos a casa. Ok. Segundos fuera. Vamos, aburo, venga ahí. Vamos, dale, dale. Túmbete ese ojo. Uno. ¿Estás bien? Venga, arriba, que no pasa nada. Venga, arriba. Venga, tú sigue rezando. Sí. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Seis. Siete. Venga. Tres. 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 ¡Gracias! Han sido 197 entradas a 2.000 pesetas, ha sido un total de 394.000. Estamos apañados. ¿Tú crees que convenceremos a ese canalla para que acepte un pago a plazos? Yo qué sé, pero tiene mi mala leche, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo por el campeón! ¡Mi enhorabuena, señores! Bueno, ahora discúlpeme, pero ¿qué hay de nuestro pequeño negocio, eh? Bueno, de eso estábamos hablando. Hemos echado cuentas y... ¿Y? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, bien. Llenazo, ya lo ha visto. No cabía un alfiler. Lo que pasa es que este es un barrio pobre, ¿sabe? Y ha habido que poner precios populares. ¿O sea? O sea, 394.000 pesetas. No creerán que iba a conformarme con esa ridícula suma. Bueno, como primer pago, naturalmente, podríamos seguir hablando, el muchacho. Ya hemos hablado bastante. Ahora toca actuar. Juan Luis Tronco, qué pasada. Espera, espera, que estamos hablando con estos señores. Es que he ganado una pasta a las apuestas. ¿Eh? He apostado las 30.000 caras por el canguro, y como la Tere me ha dicho que se cobran a 20 a 1, pues ya ves, tengo 600.000 pelas. Venga, Luis, no te preocupes, Tronco, que yo te las presto. Creo que las necesitas, pero prestadas. ¿Ha oído? Sí, he oído. Y voy a terminar llorando de emoción. Bueno, ya nos vamos acercando. Ya casi tenemos un millón. Pero, ¿y el otro? ¿El otro lo pongo yo? ¿Tú? Sí, yo. En concepto de adelanto sobre nuestro contrato. ¿Eh? Al fin. Voy a hacer de ti un campeón. Bueno, pues... Ya tiene su dinero. Te atenderemos en el despacho, ¿eh? ¿Qué pasa? No me voy a poner el cazo. Me voy a hablar con el Luis. ¡Rufo! ¡Pero sí es Rufo! ¡Pasa dedo! ¡Cuánto tiempo, chaval! ¡Qué alegría! ¡Eh, chicos! Este es Rufo, mi sobrino. ¿Rufo? ¿El canguro de Perla? El mismo. Es que le he hablado mucho de ti, ¿sabes? Sí. Y que lo he visto yo en la tele. Este es Rufo, el canguro de Perla. ¡El campeón! ¿No lo conoces? No. No es que yo de fútbol no... Es boxeo, Angelito. Boxeo. Ah. ¿Y qué hacías en boxeo? ¿Que eras cinturón negro? Eso. Eso es judo, hijo. Estuve a punto de ser campeón de España. ¿A que sí? ¿Cómo? A puntito. El nombre se lo puse yo. El canguro de Perla. ¡A que mola! Un montón. Le va a que ni bit down. Bueno, bueno. Eso era antes. Cuando se ha bajado el canguro ni la bolsa. ¿Pero qué dices? Un campeón siempre es un campeón. El que estuvo, retuvo. Ven. Ven y verás. Perdón, ¿eh? Ya vas a ver. ¿Ves? Como no he perdido la onda. Coño. Un saco. Eres un saco. Has perdido la afición, a pesar de ser cureta. Por supuesto. ¿Y tú qué? ¿Sigues entrenando? Eso se terminó, Tito. ¿Cómo que se terminó? Si eres la derecha más rápida del oeste de Manzanares. Bueno, ¿qué? ¿Te quedas a cenar? Ya dormís y te enrollas. Es que me están pintando la casa y hay un olor. Que no hay quien pare, macho. Hola, ¿te quedas con nosotros? Gracias, Tito. ¿Tu colega? ¿Nos hemos quedado? ¿Quién, Ángel? Bueno, le va a encantar. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué asco! Espero que la próxima vez lo limpies tú, ¿eh? Espero que no haya próxima vez. Pero un beso, amor, no se lo doy a cualquiera. Vaya, por Dios. ¿Cómo será posible? Espere. Espere, espere, que le ayudo. Hola, Ángel. Y se es callolado. Que no, ¿volver a boxear yo? No sabes lo que dices, Tito. Tú estás grillado. Pero tú no querías triunfar, ser un campeón. ¿Dónde están todas tus ilusiones? ¡Fumo! Eso se acabó, Tito. Ahora no podría ganarle ni este saco. Fumo cantidad, bebo como una esponja... Vamos, que estoy pasado de rosca. Pues eso se acabó. A partir de ahora, régimen, entrenamiento y vida sana. ¡Corta ya, Tito! Tú estás de cachondeo. No, no, hablo muy en serio. He dado mi palabra y respondo por ti. No deberías haberte pringado. ¡Pues lo he hecho! Así que el fumar, el beber y sobre todo lo del juego se acabó para siempre. ¿Pero contra quién voy a pelear, eh? ¿Contra quién? Yo sé lo que tengo que hacer. Tú lo que tienes que hacer es entrenarte bien. No sé, imposible, colega. No sé si voy a poder ponerme a torio en tan poco tiempo. Ya veremos. Eso déjalo de mi cuenta. ¿Dónde está la mejor derecha del oeste del Manzanares? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos, muchacho! ¡A ver ese gancho! ¡A ver ese gancho! ¡A ver ese gancho! ¡Ves cómo estás en forma, mamón! ¡Ves cómo estás en forma! ¡Vamos, chicos! ¡Que esos aire puro! ¡Aire puro! Me lo puedo dar, Tito. Es que lleva razón, tío. Podríamos descansar un rato. Este. Y eso que va en bici. Joder, ¿para qué te crees que quiero la moto? Yo ya no estoy para estos trotes. Vaya, para los elementos. No voy a ir ni para el equipo el inserso. Cuidado, tío, ten cuidado, ¿eh? ¿Cuántas llevo? Pocas, pocas. Al llegar a 100, un descansito. ¡Joder, tío! Estoy cansado, solo de venir. Venga. A ver, a ver, a ver esas piernas, lolo. Venga. ¡Hombre, saca a la derecha! Parece que estás anestesiado. Así. Venga, hombre, venga. Ahí, ahí, ahí. ¡Las piernas, las piernas! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí, a la derecha. ¡Las piernas! ¡Las piernas! Así, eso es. ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Hombre, qué te pasa, quedas roto! ¡Hombre, Luis! ¿Qué pasa? ¡Cuánto tiempo! Aquí lo tienes. Y para hablar de negocios. No me digas que has decidido colgar la sotana para volver a coger los guantes. Casi, casi. Boxeando. ¿Boxeando? ¿Piensa resucitar al canguro de Parla? Está usted loco. Ese chico ya solo pelea en los bares. Y es mi dinero lo que está en juego. Y mi palabra. Padre. Hablo en serio. Sería muy incómodo decir misa escayolado. Ja, 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 ja. Que no, volver a boxear yo. No sabes lo que dices, Tito. Tú estás grillado. Pero tú no querías triunfar. Ser un campeón. ¿Dónde están todas tus ilusiones? Fumo. Eso se acabó, Tito. Ahora no podría ganarle ni este saco. Fumo cantidad, bebo como una esponja. Vamos, que estoy pasado de rosca. Pues eso se acabó. A partir de ahora régimen, entrenamiento y vida sana. Corta ya, Tito. ¿Tú estás de cachondeo? No, no, hablo muy en serio. He dado mi palabra y respondo por ti. No deberías haberte pringado. Pues lo he hecho. Así que el fumar, el beber y sobre todo lo del juego se acabó para siempre. ¿Pero contra quién voy a pelear, eh? ¿Contra quién? Yo sé lo que tengo que hacer. Tú lo que tienes que hacer es entrenarte bien. No sé. Imposible, colega. No sé si voy a poder ponerme a Tony en tan poco tiempo. Ya veremos. Eso déjalo de mi cuenta. ¿Dónde está la mejor derecha del oeste del Manzanares? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos, muchacho! ¡A ver ese gancho! ¡A ver ese gancho! ¡A ver ese gancho! ¡Ves cómo estás en forma, mamón! ¡Ves cómo estás en forma! Vamos, chicos, que esto es aire puro. ¿Aire puro? Te lo puedo dar, Tito. Es que lleva razón, tío. Podríamos descansar un rato. ¿Este? ¿Y eso que va en bici? Joder, ¿para qué te crees que quiero la moto? Yo ya no estoy para estos trotes. Vaya, para los elementos. No, Héctor. No voléis ni para el equipo del Inserso. Cuidado, tío. Ten cuidado, ¿eh? ¿Cuántas llevo? Pocas, pocas. Al llegar a 100, un descansito. Joder, si estoy cansado, solo de venir. Venga. A ver, a ver, a ver esas piernas, lolo. Venga. Hombre, saca a la derecha. Parece que estás en estación. Venga, venga. Así. Venga, hombre, venga. Viene para acá. Ahí, ahí. ¿Qué te parece el besuguito? Ah, que es una tentación. Es un pecado, que es peor. Reconozco que tiene una habilidad que me tiene gratamente sorprendido, padre Luis. Cocina usted como lo sabe. ¿Todavía no está? Falta un pelín. ¿Qué te parece el beso? ¿Qué te parece el beso? ¿Qué te parece el beso? No, no, no. Es que no se puede... Pues tengo un hambre que me muero. Me falta un poco. Además hay que esperar a Rufo. Míralo. Ahí lo tienes. Ya era hora. Lo tuyo es muy fuerte. Si se ducha, ¿por qué se ducha? Si no se ducha, ¿por qué no se ducha? Cuidado que le chinche, ¿eh? Voy a ver si lo he dejado todo en orden. Oh, mira. ¿Qué pasa ahora? Esto no me pasaba a mí antes, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido? Mire, 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 mire. ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Agua? Pues claro. Agua. Las huellas. Ha salido sin secarse del baño. Pero bueno, ¿y por eso gritas? Esta vez voy a pasar yo la fregona, pero esto se acabó. Como si me pase el besugo. Como si me pase el besugo. ¡Oh! Señor, ¿pero qué echo yo para merecer esto? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto es un hotel de cinco estrellas? Además, ¿quieres cambiarte? Uno se va a la habitación de su tío. ¿Qué diablos pasa ahora? Pues que se ha puesto mi batín. ¿Esto chimbe? ¿Qué le pasa? Pues que es de seda, ¿sabes? ¡Es de seda! Joder, tío. Yo prefiero lo de guata, pero para un rato me vale. Bueno, a ver, ¿qué más te da? ¡No te lo va a romper! Vaya, lo que faltaba. ¿Quién será ahora? Escucha con atención, muchacho. Si vas a estar en esta casa como nuestro invitado, hay ciertas cosas que deben de quedar muy claras. Hola. Buenos días. Queremos hablar con Rufo Martínez. ¿Con Rufo? Sí, pasen. Porque lo tuyo, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sí, somos amigos. ¡Calla! ¿Qué? Rufo, te llaman.